¡Pentos de Peppa la cerdita! ¡Se siente muy blando! Peppa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy. Parece gelatina. ¡Correcto! Parece una... ¿Banana? ¡Es correcto! ¡También sabe a banana! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Pero no quiero tocar algo esponjoso! ¡No pasa nada! ¡Lo nuestro estaba delicioso! ¡Oh, es frío y de metal! ¿Es una llave? ¡Sí! ¡Muy bien, Pedro! ¡Sí! ¡Es una de las llaves de la caja misteriosa! ¡Deben encontrar dos o más para desbloquear el premio! ¡Oh! ¿Cómo las encontraremos, señora Gacela? Con los otros juegos, ¡claro! ¡Estas son piñatas! ¡Encontrarán sorpresas geniales adentro! ¿Y cómo lo haremos? ¡Deben romperlas con estos bates blandos! ¡Bien! ¡Está llena de nieve! ¡Esta también! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡La segunda llave! ¡Solo les queda una! ¡Me encanta este juego! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pensé que había ganado! ¡Esta canción es muy larga! ¿Qué es? ¡Oh! ¡La música se detuvo! ¡Bien! ¡Ahora Peppa y sus amigos tienen las tres llaves! ¡Es hora de abrir el cofre! ¡Galletas de Navidad! ¡Lo hiciste, Peppa! ¡Lo hicieron todos juntos, Pedro! ¡Bien! ¡Ventos de Peppa, la cerdita! ¡Flash! ¡Flash! ¡Dinosaurio! Hoy, Peppa y George ayudan a cocinar la comida de Navidad. Les darán a los vegetales un baño. ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Sí! ¡Traigámosles juguetes! ¡Aquí tienen vegetales! No me refería a esto cuando dije, laven los vegetales. Las papas ya están preparadas. ¿Por qué tú y George no hacen puré? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tatas! ¡Con las manos no! ¡Con esto! ¡Está bien, papi! ¿Qué sigue ahora, mamá cerdita? ¡Listo! ¡Qué rápido! ¡Jo, jo, jo! ¡Hicieron un iglú con las papas! ¡Qué bien! ¿Me pueden ayudar a decorar el pastel? ¡Sí, claro! ¡Claro! Con un poco de glaseado verde y con unas manchitas con glaseado blanco, ¡parece un muérdago! ¡Muérdago! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Aquí tienes, Peppa! Tú haces las hojas y George hace las... ¡Oh! ¿Así? ¡No, exactamente! ¡Pero es más divertido que un muérdago! ¡Parece un muñeco de nieve! ¡Muñeco! La abuela y el abuelo están aquí para la Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh, Dios! La comida de Navidad de Peppa y George se ve distinta a lo que esperaba la abuela cerdita. Peppa y George ayudaron a preparar la comida de Navidad. No solemos hacerlo así. No, pero es mucho más divertido. Peppa y su familia disfrutan de una hermosa cena de Navidad. Está llena de risas. Y algunas tradiciones nuevas. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Pentos de Peppa, la cerdita! Hoy es día de deportes en la guardería de Peppa. Hay un equipo rosa y otro azul. El ganador se llevará medallas doradas. ¡Voy a ganar! ¡Ups! A Rebeca Liebre, la carrera de bolsa no le resulta fácil. Emilia Elefanta del equipo rosa ganó esta carrera. ¡Bien! ¡Eres muy rápida! ¡Squeak! ¡Oh, no! ¡Perdí! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Aún podemos ganar! Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo. ¡Más rápido, Peppa! ¡Squeak! ¡Rápido! A Peppa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo. ¡Más lento, Peppa! ¡No tires el huevo! ¡Está bien! ¡Más lento, Danny! ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Squeak! ¡No! 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 ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la carrera! Los equipos están empatados. Ahora arrojarán el anillo. El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día. ¡Un punto para cada equipo! ¡Otro punto para cada equipo! ¡Hay empate! ¡Rebeca y Freddy! ¡Es su turno! ¡Ah! ¡Si no empoco, perderemos! ¡Uf! ¡No te preocupes por ganar! ¡Da lo mejor de ti! ¡Y diviértete mucho! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 Y el equipo azul lo hizo muy bien. Así que se llevan las plateadas. Los equipos rosa y azul aman el día de deportes. A todos les gusta. ¡Pentos de Peppa, la cerdita! Bebé Alexander y su familia pasarán Navidad en casa de Peppa. Pero Bebé Alexander no está muy contento. ¿Por qué llora Bebé Alexander? La Navidad es divertida. Es la primera Navidad de Bebé Alexander. No sabe lo divertida que puede ser. Entonces será súper especial. Le mostraré todas mis actividades navideñas favoritas. ¡Me encanta la cena de Navidad! Tienes zanahorias, papas, brotes... No, debes comerlo. No, tirarlo. Probemos con otra cosa. Envolver los regalos es muy divertido. Hasta puedes ponerles un lazo. No, debemos envolverlos para que otras personas puedan abrirlos. A bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos. ¡A Alexander no le gusta la Navidad para nada! ¿No? Se divirtió contigo todo el día. Pero yo quería que sea súper especial. Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Peppa. Pero hace todo al revés. Alexander es solo un bebé. Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él. ¿Navidad para bebés? ¡Ah! Tengo una idea. Bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad. ¡Gracias, Alexander! ¡Esta es para mami! Y le encantan las artesanías navideñas. ¡Bien hecho, Alexander! ¡Y la música! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Bien! Sobre todo, disfrutar de pasar la Navidad con Peppa. Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander. ¡Gracias! ¡Ah! Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. ¡Les encanta el agua! ¡Mire, Emilia! ¡Soy un pez! ¡Plop, plop, plop! ¡Tengo una idea! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Con tu vista la respiración? ¡No! Uso mi trompa para respirar porque es muy larga. ¡Ah! ¿Qué pasa, Peppa? Quisiera tener una trompa como Emilia. Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Tarán! Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¿Como la trompa de Emilia? ¡Ja, ja, ja! ¡Como la trompa de Emilia! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? ¡Es por el snorkel! ¡Con esto puedo respirar bajo el agua como tú! ¡Mira! ¡Espera, Peppa! ¡Oh, Peppa! ¡Debes tener cuidado! ¡El snorkel no funcionó! ¡Y el agua sabe horrible! ¿Por qué el agua es salada, Peppa? Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. ¡Debes tomar largas respiraciones! ¡Así! Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Ah, bueno. ¡Lo logré! ¡Vi muchos peces de colores! ¡Sí! ¡Bien hecho! Gracias por ayudar, Emilia. Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí! Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor? ¡Es bebé Alexander! ¡Hay que cambiarle el pañal! ¡Pero estamos primeros en la fila de la rueda! ¡Todos cubranse las narices! ¡Esta rueda gigante huele horrible! Lo siento, Peppa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. ¡Sí! ¡Bebé Alexander necesita ayuda! ¡Así se habla! ¡Encontremos un sitio donde cambiar pañales! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tampoco! ¡O! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Definitivamente aquí no! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Hallamos un sitio para cambiar pañales! Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura. ¿Dónde está el cesto? ¡Aquí está, papi! Ahora debemos lavarnos las manos. Poner un poco de crema. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, Peppa! Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? Claro que sí, Peppa. ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Fue muy divertido! ¡Nunca había cambiado un pañal antes! Lo hiciste muy bien, Peppa. ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! ¡La rueda gigante! ¡La rueda gigante! ¡La rueda gigante! Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. Mira, mami, mis amigos están jugando al fútbol. Hola, Peppa. ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, claro. Quien marque el mejor gol, gana el trofeo. ¡A Peppa le encantan los trofeos brillantes! ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? No, gracias. Jugaré sola. No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola. Contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! Tal vez tenga que patear más fuerte. ¡Casi! Tu turno, Peppa. Tal vez deba usar el otro pie. Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. Es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. Seré una arquera. Genial. ¡Bon! Mami, ¿por qué ellas pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. ¿Puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! Tenemos otra camiseta, justo para ti. ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? Ahora tendrán que intentar ganarme a mí. ¡Sí! ¡Gol! ¡Tú marcaste el gol, Pedro. El trofeo es para ti. Todos marcamos el gol juntos, Peppa. ¡Como equipo! Así es. Todos ganan el trofeo. ¡Hurra! Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre, ¿puede hacer que el avión vuele muy, muy alto? No veo porque no. ¡Oh! ¡Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela! ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! Hmm. ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! 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 Tampoco funcionó, George! ¡Oh! 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 ¡Mire, señora Gacela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? ¡Oh! 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 Es una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! Hola, ¿quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Sí, por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh, sí! Supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bui! ¿Ya? Me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La mano va contra las reglas! ¡Oh! ¿Por qué toca el silbato, señorita Liebre? ¿Y qué son esas cartas? Soy la referee. Toco el silbato para llamar su atención. Si alguien comete un error, saco la tarjeta amarilla. Si alguien se comporta mal, saco la roja. ¡Uuuh! ¿Puedo ser la referee? ¡Claro! Ahora Peppa es la referee. ¿Qué pasa, Peppa? Pateaste la pelota muy fuerte. Y Mandy no llegó. Pero eso no va en contra de las reglas. Ahora soy el referee, papi. Se hará lo que yo diga. ¡Santos cielos! A Peppa le encanta ser referee y también tocar el silbato. ¡Tienes las cintas desamarradas! ¡No estás sonriendo! ¡Casi pateas esa hermosa flor! Peppa encuentra muchos motivos para tocar el silbato. ¡Oh! ¡Vas muy rápido! ¡No te balancees tan alto! ¡Aww! ¡Wuff! ¡Wuff! ¡Tu helado está muy derretido! ¡Cuidado! ¡Uf! ¿Podemos jugar ahora? ¡Quiero patear! ¡Papá Cerdito y Señorita Liebre no están siguiendo las reglas. ¡Ah! ¡Réferi! ¡Este pato es muy dulce! ¡Réferi Peppa! Peppa se está divirtiendo tanto que se ha olvidado del partido de fútbol. ¡Ups! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Au! Papi, así no se juega al fútbol. ¡Te estás comportando mal! ¡Tendré que sacarte una tarjeta roja! ¡Lo siento, Peppa! ¡Supongo que nos dejamos llevar! ¡Está bien, papi! ¡Creo que es tu turno de ser referee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy en la guardería, la señora gacela tiene una sorpresa. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pf! ¿Es Halloween otra vez? ¡Yo seré un mago! ¡Shh! ¡Yo seré un árbol! ¡Squeak! ¡Yo seré un árbol mágico! No, niños. Las calabazas no solo son para celebrar Halloween. También se usan para celebrar un día especial en Estados Unidos, llamado Día de Gracias. ¿También puedo ser un árbol mágico en el Día de Gracias? No veo, ¿por qué no? Lo que hacen las personas en el Día de Gracias es una cornucopia. ¿Cornicorpique? Eso suena gracioso. Cornucopia. Es una canasta con forma de cuerno llena de frutas y vegetales que crecen en otoño. Hoy haremos la nuestra. ¡Gracias! Las frutas y los vegetales es algo por lo que estoy agradecida. Cuenta la leyenda que las cornucopias se rellenan mágicamente. ¡Oh! ¿Esta se volverá a llenar? Temo que no. Los niños en la guardería crean su propia cornucopia de Día de Gracias con las cosas por las que están agradecidos. ¡Estoy agradecido por las bellotas y las calabazas! ¡Yo añadiré esta barra de chocolate de mi almuerzo! ¡Me encanta el chocolate! ¡Oh! Bueno, solo un bocado. ¡El envoltorio es la mejor parte! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Han creado una hermosa cornucopia! Es hora de ir a casa y Peppa le muestra a mamá certita y a papá certito lo que aprendió hoy. Esto es una cornucopa. Es parte del Día de Gracias y nos recuerda que debemos estar agradecidos por la comida deliciosa que tenemos. ¡Qué hermoso! ¡Oh! Pero tu cornucopia me recuerda que mi estómago está hambriento. ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh! ¡Luz verde! ¡Bien! ¡Te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, oficial panda! ¡Es mi trabajo! ¡Pepa está ayudando al oficial panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial! ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡La calle debe ser segura para autos y personas! Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. ¡Pedro! ¡La luz roja significa no avanzar! ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Wii-u! 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 ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón! ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Woo-oo! ¡Buen trabajo, Oficial Peppa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si ven... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, Oficial Panda! A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. ¡Vamos! ¡Los fuegos artificiales ya van a comenzar! Hoy es noche de hoguera y Peppa está entusiasmada. ¡Con cuidado! A ella le encanta mirar hogueras. ¡Guau! ¡Hola, Peppa! ¡Llegas justo a tiempo! Los fuegos artificiales comienzan en 5... ¡4, 3, 2, 1! ¡Están demasiado altos! Peppa piensa que los fuegos artificiales suenan muy fuerte. ¡Su sonido es muy fuerte, abuelo! ¡Vaya cielo! ¿Por qué no nos alejamos un poco? Se oirán más bajos si estamos más lejos. ¡Iremos hacia atrás, donde los fuegos no se oigan tan fuertes! ¡Buena idea! ¡Iremos con ustedes! ¡Permiso, por favor! ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Así está mejor, Peppa? Ah, sí. Gracias, Dani. ¡Bien! Ahora podremos disfrutar de las bellas formas de los fuegos. ¡Hay muchos colores! Rojo y azul. Y verde. ¡Oh! ¡Y amarillo! Peppa se está divirtiendo mucho con el espectáculo. Llegó el momento del gran fuego artificial. ¡Sujeten bien su sombrero! Gran, ¿eso significa más fuerte? ¡Santos cielos! ¿Qué haremos? No podemos ir más atrás. Debemos volver a casa. Pero quiero ver los fuegos artificiales. Solo que no quiero oírlos. ¡Uf! ¡Te entiendo! ¡Ah! A veces, el garaje de mi abuelo también es muy ruidoso. Y uso estos. ¿Auriculares? ¡Sí! Cubren las orejas y hacen que el sonido se oiga menos. ¿Quieres probar? ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Dani! ¡No hace falta gritar, Peppa! ¡No nos dejas oír los fuegos artificiales! ¡Guau! ¡Día de nieve! ¡Allí vamos! Peppa está emocionada por ir a jugar en la nieve. ¡Allí vamos! Pero Candy no se ve tan contenta. ¡Miau! ¡Oh! ¡Hace mucho frío! ¡Ja, ja, ja! La nieve siempre está fría. Es parte de la diversión. No pensé que sería tan fría. ¿No quieres jugar adentro? ¿Con calor? ¡Oh! ¡Pero quiero jugar en la nieve! Peppa y Candy no saben qué hacer. ¡Ya sé! ¿Por qué no jugamos afuera y luego adentro? ¡Y vemos que es más divertido! ¡Sí! ¡Me parece una gran idea! Peppa y Candy hacen un muñeco de nieve. Es muy alto. ¡Eso fue divertido! ¡Sólo le falta un gorro de lana! ¡Guau! ¡Au! Creo que es hora de ir adentro y calentarnos. Peppa y Candy construyeron una cueva de almohadas. Es acogedora y cálida. ¡Listo! ¡Está terminada! ¡Es perfecta! ¡Fue una gran idea! ¡Uf! ¡Hace mucho calor aquí! ¿Por qué no jugamos en la nieve para enfriarnos? Peppa y Candy pasan el día jugando muchísimos juegos. ¡Andan en trineo! ¡Sí! ¡Oh! Beben un rico chocolate caliente. Y hacen ángeles de nieve. Incluso corren una carrera en la casa. ¡Ja, ja, 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 ¡Y afuera! Eso no es fácil. ¡Ah! ¿Qué tal si comen unos deliciosos helados de fruta? ¡Están hechos de nieve muy fría! ¡Son perfectos para disfrutar en un lugar cálido! ¡Gracias, señorita liebre! ¡Wow! ¡Gracias! Peppa y Candy deciden que ese es el mejor plan. Peppa y Rebeca están construyendo un fuerte de almohadas. ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Squik! ¡Lo logramos! ¡Ahora debemos decorarlo adentro! ¡Nos falta algo! ¡Ah! ¡Algo para comer! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! Volveré enseguida. ¡No se vayan! Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Toma la pepa! Imaginemos que el suelo rebota, como un trampolín. ¡Gracias! ¡Mira cómo rebota! ¡Oh, no! ¡La pelota rebotó hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! ¡Imaginemos que es pegajoso! ¡La pelota no está aquí! ¿Estará por allá? ¡Esta habitación es azul! ¡Imaginemos que hace frío! ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? ¡Peppa! ¿Dónde estás? ¡Estamos perdidas dentro del fuerte! ¡Entraré a buscarlas! ¡No, mami! ¡El fuerte no es para grandes! ¡Oh! ¡Puedo entrar en todos lados! ¡Mamá cerdita está atrapada! ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Así romperás el fuerte! ¡Lo siento! ¡Fiu! ¡Imaginar todo eso me dio mucha más hambre! ¡Qué bueno que les traje comida! ¡Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Oh! Peppa y sus amigos se reúnen para ver el partido final de la Copa de Fútbol! ¡Santo cielo! ¡La torta está destruida! ¡Oh, no! ¡La torta de trofeo! ¡Lo siento mucho, mamá cerdita! ¡Está bien! ¡Tendremos que hacer una nueva! Solo tenemos 10 minutos antes de que comience el partido. ¡Manos a la obra! ¡Al supermercado! ¡Muy bien! ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Sí! No tenemos mucho tiempo, así que nos dividiremos las tareas. Peppa, tú y yo iremos a buscar el bizcocho. ¡Bien! Abuela cerdita, tú y Mandy ratona buscarán el glaseado. Papá cerdito, tú y George están a cargo de las grajeas. ¡Grajeas! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Busca la esquina superior! ¡Allí, en la esquina superior! ¡Mételo en la red! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien hecho! ¡Ponlo en la canasta! ¡Bien! ¡Puedo atrapar tres pelotas a la vez! ¡Ja! ¡Gow! ¡Uf! Necesitaremos tres bizcochos, Peppa. ¡Wow! ¡Fío! ¡Bien hecho, equipo! ¡Tenemos todos los ingredientes! ¡Volvamos a casa y preparemos el pastel! ¡Todos están muy ocupados con la nueva torta! ¡Sí! ¡Cuántos goles marcaron! ¿Fueron 100 o serían 101? ¡Hicimos una nueva torta! ¡Bien! ¡Justo a tiempo! ¡El partido está por comenzar! ¡Bien! ¡Esta es la señora Gacela, la maestra de ballet! ¡Hola! ¡Tú debes ser la niña Peppa! ¡Yo soy la señora Gacela! ¡Hola, maestra! ¡Ay, tan dulce! ¡Bienvenida a tu primera lección de ballet! ¡Te recojo más tarde! ¡Hasta luego! ¡Que lo disfrutes! ¡Aquí están los amigos de Peppa! La Gata Candy, Sucio Oveja, Dani Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. ¡Niños! ¡Hoy tenemos una nueva estudiante! ¡Peppa! ¡Anda, únete a tus amigos! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Niños! 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 ¡Empecemos con de mi plie! ¡De mi plie! ¡Ahora un pequeño salto! ¡Petit jeté! ¡Con gracia y belleza! ¡Petit jeté! ¡Gracia y belleza! ¡Petit jeté! ¡Gracia y belleza! ¡La clase de ballet es muy divertida! ¡Levanten sus brazos! ¡Imaginen que son unos hermosos cisnes! ¿Y qué sonido piensan que hace un bello cisne? ¡Miau! 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 ¡Gracia y belleza! ¡A Peppa le fascina bailar! ¡A todos les fascina bailar! ¡Mami, mami! ¡Bailamos como cisnes! ¡Peppa lo hizo muy bien! ¡Tuve que bailar con belleza y con mucha gracia! ¡Qué hermoso! ¿Te puedo enseñar cómo lo hice? ¡Vamos primero a casa! ¡Después le puedes enseñar a papá, a George y a mí! ¡Adiós! ¡Peppa y mamá están en casa! ¡Papá, George! ¡Les voy a enseñar cómo hacer ballet! ¿Es difícil? ¿Es difícil? Para mí fue fácil, pero para ti, George y mamá será muy difícil. ¡Primero necesitamos música! ¡Primero necesitamos música! ¡Bien! Ahora, George, papá y mamá deben hacer lo que yo hago. La señora Gacela usa palabras divertidas, pero ustedes solo doblen las rodillas y salten. ¡Ah, lepetillete! ¡Papá, te sabéis las palabras divertidas! ¡Mamá y yo éramos muy buenos en ballet! ¡Ten mucho cuidado, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! Nuestro favorito era el padotú. ¡Opla! ¡Oh! Según recuerdo, era más tranquilo. ¡Qué lindo, papi! Tal vez debamos dejarle el ballet a Peppa. Sí. Soy la mejor en esto. Soy un hermoso cisne. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! La tormenta. Es una hermosa mañana soleada. Peppa y George tienen picnic. Aquí hay algo de naranjada para ti, Teddy. ¿Qué dices? Muchas gracias, Peppa. De nada, querido Teddy. Aquí hay algo de naranjada para usted, señor dinosaurio. ¿Y qué es lo que dice? Peppa y George se pueden comer las galletas. Peppa y George se pueden comer las galletas. ¡Rápido! ¡Vengan adentro! Mami, oímos un ruido muy extraño. Es una tormenta, Peppa. Significa que viene una tormenta con mucha lluvia. Rápido, a la casa antes de que la lluvia comience. No se asusten. La lluvia todavía tardará. El cielo se está oscureciendo cada vez más. Una tormenta se acerca. Peppa, George, ¿trajeron todos sus juguetes del jardín? ¡Dinosaurio! Bien, el señor dinosaurio está a salvo. ¡Teddy! Dejé a Teddy en el jardín. ¡Se va a mojar! No te preocupes, Peppa. Papá va a rescatar a Teddy. Más vale que te des prisa, papá. Ya casi va a llover. Sé todo acerca de las tormentas. No lloverá por siempre. ¡Como lo pensé! Mucho tiempo antes de que llueva. ¡Pobre Teddy! ¡Está empapado! Sí, pobre Teddy. Vamos a secarlo. Pobre Teddy. ¡Listo, Teddy! ¡Ya está seco! ¿Y qué pasa con el pobre de papá? También está empapado. Oh, lo siento, papá. Vamos a secarte. ¡Listo, papá! ¡Bien y seco! La lluvia está entrando a la casa. ¡El suelo se está mojando! ¡Oh, cielos! ¿Qué podemos hacer, papá? No se preocupen. Papá usa una cubeta para las goteras. Bien hecho, papá. Es algo sencillo. ¿Qué? Rápido, encuentra algo para que caiga el agua. Muy bien, Peppa. Es algo sencillo. Mami, los truendos de la tormenta están muy fuertes. Tranquilos, niños. No se asusten. Ahora vamos a contar los truenos de la lluvia. Entre más alto contemos, la tormenta menos se escuchará. Uno, dos, tres. Ese es tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese es el cinco. La tormenta ya se va. La tormenta se terminó. ¡Hurra! La tormenta llenó el jardín de charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Me gustan las tormentas. Hacen muchos charcos de lodo. Splish, splash, splash, splash. ¡Papá lleva a su familia a dar un paseo al campo! ¡Vamos! ¿Están listos? ¡Listos! ¡Sí, papá, estamos listos! ¡Pero el auto aún no está listo! ¡Ve lo sucio que está! ¡Ah, eso no es nada! Deberías ver cómo está por dentro. ¡Eres un papá muy sucio! ¡Qué papá tan sucio! ¡Mira toda esta basura! ¿Periódicos? Son míos. ¿Dulces? Son míos. ¿El señor dinosaurio? ¡Dinosaurio! Debemos limpiar bien el auto antes de irnos. Oh, tienes razón, mamá. Mami, ¿podemos ayudar a limpiar el auto? Sí, si quieren. ¡Sí! Papá tiene agua jabonosa para lavar el auto. Papá lava el toldo. Mamá lava el capó. Peppa lava las portezuelas. George quiere lavar las ventanillas. Pero es muy pequeño. Pobre George. Déjame ayudarte. ¡Ay, no! George tiró su esponja en el charco de lodo. George, ¿estás ensuciando el auto otra vez? Voy a quitar el lodo. Peppa, no uses la... Agua sucia. Cielos. Peppa aventó el agua sucia en todo el auto. Oh. No importa. Podemos usar la manguera para limpiarlo. Sí, sí. ¿Puedo sostener la manguera? Peppa sostiene la manguera. Papá abre el grifo del agua. ¿En dónde está el agua? ¡Ah! ¡Peppa, detente! Lo siento, mami. Papá, por favor, cierra el grifo. ¡No se alarmen! Cielos, todos están mojados. Al menos ya quedó lavado. Todos nos lavamos. Vayan y séguense mientras yo encero el auto. ¡Nos vemos más tarde! Sí, más tarde. Papá está encerando el auto muy bien hasta que puede ver su rostro en él. ¡Qué rostro tan divertido! ¡Oh, más rostros divertidos! Son Peppa y George. ¿Y mamá? ¡Qué auto tan limpio y brilloso! Sí, soy un experto en estas cosas. ¡Vamos, salgamos ya! ¿Todos están listos? ¡Listos! ¡Aquí vamos! Espero que hoy tengan este auto limpio. ¡Claro que sí, mamá! ¡Claro que sí, mamá! Mamá, parece que ya ensuciaste otra vez el auto. ¡Mamá sucia! ¡Eres una mamá muy sucia! ¡A la casa del abuelo y la abuela para almorzar! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hola, mis pequeños! ¿Les gustaría recoger algunos vegetales del jardín para el almuerzo? ¡Sí, por favor! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, Peppa! ¡George! ¡Este es el jardín de vegetales del abuelo! ¡El mismo sembró los vegetales! ¡Gah! ¿Qué es eso? ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a escoger algunos vegetales para almorzar! Peppa, ¿te gustan los tomates? ¡Sí, abuelo! George, ¿te gustan los tomates? ¡No! A George no le gustan los tomates. ¡Cielos! ¿A los dos les gusta la lechuga? ¡Claro que sí, abuelo! ¡No! A George no le gusta la lechuga. ¡Cielo santo! Debe haber algo que le guste a George. ¿Te gusta el pepino? ¡Yuck! A George no le agradan los pepinos. Ni la lechuga, ni los tomates. Bueno, George, entonces, ¿qué vegetal te gusta? ¡Pastel de chocolate! ¡No! George, el pastel de chocolate no es un vegetal. Tal vez a George le gusten los vegetales preparados en una rica ensalada. ¡Qué lindos tomates, lechuga y pepinos! Primero tenemos que lavarlos. Pepe y George ayudan a la abuela a lavar los vegetales. Tal vez ya fue suficiente. La abuela prepara los tomates, la lechuga y los pepinos en una ensalada. Abuelo, ¿puedes llamar a todos para almorzar? ¡El almuerzo! La abuela preparó pizza para almorzar. Y aquí hay ensalada, preparada con tomates, lechuga y pepinos. ¡A devorar todo el mundo! George comió pizza. Pero a él no le gustan los tomates, ni la lechuga y pepinos. ¡Oh, santo cielo! George, ¿no te gusta la ensalada? No. George, prueba un poco de este rico tomate. Ya. George, esto es pepino. El abuelo lo siembra en su jardín. Prueba un poco de lechuga, George. Sabe deliciosa. ¡No! ¡No, George! Mira lo que estoy haciendo. Ahora es un dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡A George le fascinan los dinosaurios! George se come los tomates, lechuga y pepinos. Muy bien, George. ¿Quieres más, George? Lleno. George, ¿estás demasiado lleno para comer más tomates, lechuga y pepinos? George está muy lleno para comer más. George, ¿ya no quieres comer alguna otra cosa? George está muy lleno para comer algo más. Oh, bien. Entonces, ¿no quieres comer pastel de chocolate? ¡Pastel de chocolate! Por todos los cerdos, a George le regresó el apetito. Me gusta ir de campamento. Peppa, George, esta es la tienda de campaña que usaba cuando era niño. Papi, ¿cómo vas a convertir eso en una tienda de campaña? No te preocupes, Peppa. Soy un experto en acampar. Mamá, pon la tienda en los postes, por favor. ¡Ya está! Es muy sencillo. ¡Oh! ¿Los clavos sirven para algo? ¡Por supuesto! ¡Olvidé los clavos! Los clavos detienen la tienda. ¡Listo! La tienda es un poco pequeña. Era muy grande para mí cuando era pequeño. Pero se ve muy pequeña ahora. Eso es, porque ya creciste más desde que eras un niño, papá. Y tu estómago ya creció mucho. Hablando de estómagos, hay que preparar la cena. ¡Sí, sí! Primero tenemos que recolectar madera para la fogata. ¡Vamos, George! Peppa y George ayudan a papá a recoger madera para la fogata. George, yo recojo la madera y tú la cargas. Recoger madera es divertido. ¡Ja, ja, ja! Así. Ya es suficiente madera. Será una fogata sensacional. Ahora hay que encenderla. Aquí hay fósforos. ¡Oh, ja! No necesitamos fósforos. Papá, ¿cómo la vas a encender sin fósforos? Voy a encenderla a la antigua al frotar estas dos varas juntas. Papá, frota las dos varas juntas para encender la fogata. ¿En dónde está el fuego, papi? Ya casi. ¡Bravo! Es muy sencillo. Ahora podemos calentar la sopa de tomate. Escuchen los sonidos de la naturaleza. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de los grillos que cantan. ¡Woo! Papi, ¿qué fue eso? Es un búho. Mira, ahí está. ¡Woo! 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 ¿Y qué es ese ruido? Oh, no estoy segura. Es el estómago de papá. Mi estómago gruña y es uno de los mejores sonidos de la naturaleza. Significa que es hora de comer. Me gusta la sopa de tomate. A mí también. Escuchen otro de los sonidos de la naturaleza de papá. ¿Qué? Vamos, niños, a la tienda. Es hora de dormir. No vamos a caber. La tienda es muy pequeña. Está bien. Vamos. Muévete un poco, mamá. Papá, esto es muy grande para la tienda. No importa. Prefiero dormir afuera de cualquier modo. Buenas noches, papá. Buenas noches, papi. Noches, noches. Buenas noches a todos. Mamá, Pepe y George duermen en la tienda. Papá duerme afuera, debajo de las estrellas. Me gusta acampar. Dormir al aire libre mirando las estrellas. Quizá no fue muy buena idea después de esto. Ya es de mañana. Papi, fue lindo y acogedor en la tienda. Ah, ¿dónde está papá? Papá, ya se fue. Pobre papá. Tal vez pasó mucho frío y se mojó. ¿En dónde estará? ¿Qué es ese ruido? Se escuchan como ronquiditos. Papi, te encontré. ¿Qué? Papi, estás a salvo. Claro que estoy a salvo. Soy un experto para acampar. Dormí en el auto. Papi lindo. Me gusta acampar. Ya es de noche. Pepe y George van a dormir. Buenas noches, Pepe y George. ¿Mami? ¿Papi? Sí, Pepe. No tengo sueño. ¿Nos cuentan un cuento? Tal vez George tiene sueño y no quiere escuchar cuentos. George, ¿quieres escuchar un cuento? Di que sí. Muy bien. Les contaré solamente un cuento. Si papá les cuenta un cuento, deben prometer que se van a dormir. Lo prometemos. Creo que les voy a contar la historia de la princesa dormilona. Es un buen cuento porque suena un poco aburrido. No es aburrido. Es muy bueno. ¿Y hay una princesa en el cuento? Pepe, si sigues hablando, papá no podrá contar el cuento. Lo siento, mami. Y dime, ¿hay una princesa en el cuento, papi? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? Hay una pequeña princesa en él. La princesa dormilona. Había una vez un castillo donde vivía una pequeña princesa a la que le decían la princesa dormilona. Papi, ¿por qué le llamaban así? Te diré más tarde. ¿La princesa dormilona era bonita? Sí, era muy bonita. Le gustaba mucho mirarse al espejo. Soy muy bonita. ¿Quién más vivía en el castillo? Eh, bueno... Los otros en el castillo eran un pequeño príncipe. La reina madre. Y el rey papá. Exacto. Todos ellos vivían ahí también. ¿Y el rey tenía un estómago muy grande? Claro que no. Era bien parecido. Como yo. En fin. También había un dragón. ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? Ah, sí. No era un dragón. Era dinosaurio. Que vivía afuera y era un gran y feroz dinosaurio. Cielo, tal vez el dinosaurio no era muy feroz, papá. Lo siento, George. No. El dinosaurio era muy amable. Comía mucho césped. Papá. Oh, lo siento. Estaba actuando como dinosaurio. Papá, ¿por qué a la princesa le decían la princesa dormilona? Ya casi llegó ahí. Vieron meterse al sol. Las estrellas y la luna salían. Todos tenían mucho sueño. Pero la que más tenía sueño era la princesa dormilona. Peppa, ¿te estás durmiendo? No, papi. Te juro que no me estoy durmiendo. Pero a alguien sí. George, despierta. Te perderás el final del cuento. Bueno, Peppa quizá no tenga sueño. Pero la princesa dormilona sí tenía. El verse todo el día en el espejo ya la había agotado. Oh. Te llevaré a dormir, princesa. Buenas noches. La princesa dormilona ya tenía tanto sueño que pronto se quedó dormida. Gracias por el cuento, rey papá. De nada, reina madre. Y nuestro pequeño príncipe lo disfrutó también. Peppa y George visitan la casa de los abuelos. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeños. Antes de que entren a la casa, deben quitarse sus botas sucias. Sí, abuela. Peppa, George, miren lo que hice. Unas pequeñas cortinas. ¿Y para qué quieres esas cortinas, abuela? Es una sorpresa. ¿Quieren ver lo que el abuelo hizo para ustedes en el jardín? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Hola, Peppa, George. Miren lo que hice para ustedes. Una casa en el árbol. ¿Una casa en el árbol? ¿Para George y para mí? Y las cortinas son para su casa. ¡Viva! A Peppa y a George les gusta su casa en el árbol. Muchas gracias, abuela. Muchas gracias, abuelo. ¿A quién le gustaría entrar primero? ¡Yo, yo! Pues adelante, entonces. Antes de que entre a mi casa del árbol, debo quitarme las botas sucias. Estoy en mi casa del árbol. Estoy en mi casa del árbol. George, ¿quieres entrar a la casa en el árbol también? Sí, ¿quién es? Un cerdito llamado George. ¿Le gustaría tener una visita? ¿Puede entrar? Sí, se quita sus botas sucias. George, quítate las botas sucias para que puedas visitar a Peppa en la casa del árbol. ¿Quién es? George. Sí, ¿quién es? Es mamá. ¿Tienen habitación para visitas? Tienes que decir las palabras secretas. Y así entrarás a la casa. Ya veo. ¿Y cuáles son las palabras secretas? Te las tengo que decir solo a ti. Las palabras secretas son estómago grande de papá. Entiendo. Di las palabras secretas. Estómago grande de papá. ¡Correcto! El estómago grande de papá. Creo que esas son unas palabras secretas, bobas. Mamá, antes de que entres a la casa, debes quitarte tus botas. Claro. También puedes entrar, papá. Di las palabras secretas, papá. ¿Puedo tener unas diferentes, por favor? No. No. Ay, está bien. Estómago grande de papá. Muy bien. Ya puedes entrar, papá. Quítate las botas. No creo poder pasar. Es porque tu estómago está muy grande. Ya sé. Papá puede entrar por el techo. Peppa, George, mamá y papá están en la casa en el árbol. Me gusta nuestra casa en el árbol. Nunca quiero salirme de ella. Qué bueno, Peppa, pero ¿estás segura de que no quieres visitarme en mi casa? No, gracias, abuela. Bueno, en ese caso, el abuelo y yo vamos a comer galletas los dos solos. ¡Galletas! ¡Abuela! Aquí están mis galletas. Pero si quieren entrar, tienen que decir las palabras secretas. Es fácil. Estómago grande de papá. Muy bien. Bueno, todavía pienso que son unas palabras secretas bobas. Peppa y George tienen una fiesta de disfraces divertidos. Todos sus amigos están invitados. Peppa está disfrazada de princesa de cuento. Y George está disfrazado de un dinosaurio. ¡Dinosaurio! Aquí están los amigos de Peppa. Candy Gata, Suzy Oveja, Danny Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. Suzy está disfrazada de enfermera. ¡Hola, Suzy! ¡Hola! ¿Cómo está? Estoy feliz de que la enfermera llegó. ¿Vienes del hospital? No soy una enfermera de verdad. Solo es un juego. ¡Muy bien! Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? ¡Soy un pirata! ¡Que me parto un rayo! ¡Soy una bruja y te convierto en rana! ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Qué eres tú, Rebeca Liebre? Una zanahoria. ¡Fantástico! Vengan. Hay una princesa de cuento y un dinosaurio esperando verlos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! Soy la princesa Peppa. Y debes inclinarte cuando me hables. ¡Hola, Majestad! ¡Hola, Majestad! Soy la enfermera Suzy. Abra la boca. Y diga... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ney! ¡Soy un payaso! ¡Haz algo divertido! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Rebeca! ¿Por qué estás vestida como zanahoria? Me gustan las zanahorias. ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio que asusta! ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa se admira a ella misma en el espejo. Espejito, espejito de la pared. ¿Quién es la más linda de todas? ¡Tú lo eres, Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¡Meow! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Soy la princesa del cuento. ¿Soy una bruja? ¡Meow! Y tengo mi varita mágica. Tengo una varita mágica también. Y te convierto en rana. ¡No! Yo te convertiría en rana. ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! ¡Grr! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Cielos! George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. ¡Ja, ja, ja! Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡Ja, ja, ja! Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez. ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susi, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susi y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susi. Y ahora, Dani. ¡Soy un pirata! ¡Cierra la vista! Ahora, Candy. ¡Miau! Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentos y también te convierto en rana. Niñas, niñas. Lo siento, mami. ¿Quién sigue? Soy un payaso. Es divertido. ¿Rebeca? Soy una zanahoria. Hermoso. Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. Todos los disfraces son buenos. ¡Sí! Ahora di quién es el ganador. ¡Ah, sí! El ganador es... ¡yo! Peppa, no puedes elegirte a ti misma. ¿Eres la juez? Oh. ¿No puedo? Tienes que elegir otro ganador. De acuerdo. La zanahoria gana. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! A Peppa le gustan los disfraces. A todos les gustan los disfraces. ¡Sí! E ir al museo. Papi, dime qué es un museo. Es un lugar lleno de cosas interesantes que son muy viejas. ¿Más viejas que tú? Sí. Más viejas que yo. De verdad son viejas. Hay una sala con cosas que pertenecieron a los reyes y reinas de hace mucho tiempo. Quiero ver la sala del rey y la reina. Y hay otra sala con un dinosaurio verdadero. ¡Guau! ¡Dinosaurio! Hola, señora cerdita. Hola, señora coneja. ¿Cuántas entradas desea? Dos adultos y dos niños. ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurio! ¡Y un dinosaurio! Peppa quiere ver las cosas que pertenecieron a los reyes y reinas de hace mucho tiempo. ¡Guau! ¿Dinosaurio? Pero George quiere ver un dinosaurio de verdad. No te preocupes, George. Veremos al dinosaurio después. Peppa, estas son las cosas que los reyes y reinas tuvieron hace mucho tiempo. Esta es la silla especial que tenía la reina. Se llama trono. Es muy hermoso. Este es el vestido de la reina. Es tan bonito. Mira, Peppa. Esta es la corona de oro de la reina. ¡Guau! ¡Qué cosas tan bonitas! Mami, ¿en dónde está la televisión de la reina? En ese entonces no tenían televisión. ¿No había televisión? Pero tenían computadoras. No, no tenían computadoras tampoco. ¿Qué hacían en todo el día? Mami, si hubiera sido reina, hubiera comido todo el pastel que quisiera. Peppa se imagina ser una reina. Mmm, delicioso. ¿Hay algo más que quiera la reina Peppa? Sí, más pastel, por favor. Con gusto. ¡Vengan todos! ¡Ya voy, papi! Papi, soy la reina Peppa y debes inclinarte cuando me hables. Oh, en verdad lo siento, Alteza. ¿Y qué es lo que quieres? Soy tu papá. Mmm, eso debe ser interesante. Sí, muy interesante. ¿Y qué sala es esta? Esta es la sala del dinosaurio. ¿Del dinosaurio? George, esta es la sala del dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¿Y en dónde está el dinosaurio? Está en alguna parte de la sala. No puedo verlo. Debe ser muy pequeño. En realidad, Peppa, él es muy grande. ¡Guau! Estos son los huesos de un dinosaurio auténtico. ¡Dinosaurio! ¡Guau! George imagina ser un gran dinosaurio. ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La sala del dinosaurio es la favorita de George. Mi sala favorita es la sala del rey y la reina. Y parece que papá ya está en su sala favorita. ¿Qué sala es esa, mami? La sala con los pasteles. La sala favorita de papá es la cafetería del museo. ¿Qué esperan? ¡Devoren! ¡Oh, sí! Esta sala es muy bonita. Es un día muy caluroso. ¡Qué día tan asoleado! Peppa y George tienen sus botas puestas. Van a saltar en los charcos de lodo. ¡Y canta en los charcos de lodo! ¡Ay, no! Hace mucho calor y los charcos se secaron. ¡Mami, papi! Los charcos de lodo están secos y no podemos saltar así. No importa, Peppa. Está tan asoleado que puedes jugar en el chapoteadero. ¡Sí, el chapoteadero! Primero tienes que ponerte tu traje de baño. ¡Sí, mami! Peppa y George se ponen sus trajes de baño. Mamá cerdita tiene puesto su traje de baño. Y papá cerdito también lo tiene puesto. ¡Hace mucho calor! Necesitas bloqueador. ¡Está grasoso y asqueroso! ¡Tanto escándalo por nada! Sí, todos necesitamos ponernos. ¡Vamos, George! ¡Pongamos aire en este chapoteadero! ¡Papá cerdito está inflando el chapoteadero! ¡Es muy fácil! Peppa toma la manguera y mamá cerdita abre el grifo. ¿En dónde está el agua? ¡A Peppa y George les fascina su chapoteadero! ¡Helados! ¡Helados! La señora coneja vendiendo helados. ¡Helados! En días muy calurosos, la señora coneja vende helados. ¡Mami, papi! ¿Podemos comer helado? Sí. Ah, bueno. Supongo que en un día tan caluroso pueden. ¡Hurra! ¡Me traen uno también! A todos les gustan los helados. Hola, mamá cerdita Peppa y George. Hola, señora coneja. Y bien, ¿qué es lo que quieren? Señora coneja, ¿me da un cono, por favor? Con mucho gusto, Peppa. Gracias. El mismo para mí y otro para papá cerdito. Y a ti, pequeño George, ¿qué te voy a dar? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Ah, George! Siempre dices dinosaurio para todas las cosas. Bueno, pues tienes mucha suerte porque sí tengo paletas en forma de dinosaurio. ¡Dinosaurio! George, debes comer tu paleta antes de que se derrita. ¡Dinosaurio! A George le gusta tanto su paleta de dinosaurio que no se la quiere comer. Gracias, señora coneja. Disfruten el clima. George, en serio. Creo que deberías comer tu paleta antes de que se derrita y se derrame en el suelo. ¡Ay, no! La paleta de George en forma de dinosaurio se derritió. ¡Puedes compartir el helado de papá! No habrá problema. Hace tanto calor que papá cerdito se quedó dormido. Papá cerdito tiene calor. Vamos a mojar a papá para refrescarlo. Buena idea, Peppa. ¿Qué pasó? Estabas muy acalorado, papá cerdito. Y así te sentiste fresco. Oh, ya vi. Gracias, Peppa. ¡Miren! ¡Hay charcos de nuevo! ¡Ven, George! ¡Vamos por las botas! Peppa y George están usando sus botas. A Peppa y a George les gusta este día caluroso. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Visitan al tío cerdito y a la tía cerdita y a su prima Chloe. Espero que el tío cerdito se duerma después del almuerzo como siempre lo hace. Papá cerdito, no digas esas cosas de tu hermano y en especial en frente de los niños. Pero es la verdad. El tío cerdito come mucho en el almuerzo y luego se duerme. Y ronca muy fuerte. Así. Ay, Peppa, George. Olviden lo que acabo de decir del tío cerdito. Sí, papi. Peppa y su familia ya llegaron a la casa de los tíos. Hola, tía cerdita. Hola, tía cerdito. Hola. Hola a todos. Hola, hermano. El tío cerdito es hermano de papá. Chloe cerdita es prima de Peppa y George. Hola, Chloe. Hola, Peppa. Hola, George. Quiero enseñarles algo. Espérenos. Este es mi nuevo teatro de títeres. Mi papi lo hizo para mí. ¡Guau! Acabo de hacer dos títeres. Esta se llama Chloe. Hola. Soy Chloe cerdita. Y este es mi papá. Tío cerdito. Hola, Peppa. Soy el tío cerdito. Chloe, ¿nosotros podemos hacer títeres también? Sí. Chloe pinta los ojos de los títeres. ¿Puedo hacer la boca? Está bien. Me llamo Peppa. George, ¿qué títeres te gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? George siempre dice dinosaurio para todas las cosas. Está bien. Haré un feroz dinosaurio de títeres. Chloe le hace a George un títere de dinosaurio. Necesita dientes afilados. Listo. Un dinosaurio feroz. Todos a almorzar. Ya vamos. Después del almuerzo, haremos una obra. ¡Sí! La tía cerdita hizo espagueti para almorzar. Este espagueti está delicioso. Es el mejor espagueti. ¿Qué pueden decir los dos hermanos? Iguales en todo. ¿Qué quieres decir? Somos muy diferentes. Peppa, George y yo vamos a hacer una obra de títeres. ¡Fantástico! Nos dicen cuando estén listos. ¡Nos vamos más tarde! ¡Ah! Una obra de títeres suena divertido. Tengo tiempo para comer más espagueti. Yo también quiero más. El espectáculo de títeres está a punto de comenzar. ¡Hola! Me llamo Chloe. Y yo soy Peppa. ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Eso fue muy bueno! ¡Bravo! Soy el tío Cerdito. ¡Hola, tío Cerdito! ¡Hola, Peppa! ¡Ho, ho, ho! ¿Se parece a ti, querido? Creo que hicieron mi estómago un poco más grande. ¡Ho, ho, ho! ¡Mi almuerzo me gustó! Tío Cerdito, ¿te vas a dormir y roncar como siempre lo haces? ¿Qué quieres decir? ¡Papá dice que siempre te duermes! ¡Y roncas muy fuerte! ¡Así! ¡Ho, ho! ¡Tu papi tiene razón! ¡Yo ronco así! Papá Cerdito, no debiste decir esas cosas del tío Cerdito. No creo que papá Cerdito o tío Cerdito te escuchen. Papá Cerdito y tío Cerdito están dormidos. Por eso son hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Todavía no empiezan los títeres? Mamá Cerdita ve un programa de ejercicios en la televisión. ¡Haz, dos, tres y cuatro! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Doblen, estiren! ¡Ah! ¡Me gusta ver la televisión! ¿Qué es eso, Mamá Cerdita? Es un programa para hacer ejercicios y estar en forma. Lo bueno es que no necesito hacer ejercicio. Soy delgado por naturaleza. Pues no te ves muy delgado, papá. Tu estómago es muy grande. Soy muy delgado. Te mostraré. ¿Qué debo hacer primero? Tocar tus pies. Así. Fácil. Papá, deja de fingir que no puedes tocar tus pies. No estoy fingiendo, Peppa. Papá Cerdito, en realidad no puede tocar sus pies. ¡Santo cielo, papi! Eso no es muy bueno. Tal vez tenga que hacer un poco de ejercicio. Sí, papi. Y voy a empezar mañana. Papá Cerdito, tienes que empezar a ejercitarte hoy. No te preocupes, papi. Yo te voy a ayudar. Ah, muy bien. Peppa, estás a cargo de ponerme en forma. ¿Qué tengo que hacer primero? Primero tienes que hacer flexiones. Es fácil. Uno. Dos. Muy bien, papá. Ahora quiero que hagas... ...cien flexiones. ¿Dijiste cien? Sí. Vamos, niños. Ayúdenme a preparar el almuerzo. Yo también ayudo. No, papi. Todavía tienes que hacer cien flexiones. Uno. Dos. Tres. Mamá Cerdita, Peppa y George están en la cocina preparando el almuerzo. Papá Cerdito todavía hace las flexiones. Papi, va muy bien. Nueve. Diez. Sí. Once. Espero que no haga demasiadas. Doce. Voy a ver. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Papá Cerdito, no hagas trampa. Debes hacer flexiones. Está algo interesante en la televisión. Papá tramposo. Tal vez a papá le vaya mejor con el ejercicio en bicicleta. Ah, esto suena divertido. Puedo hacer bicicleta y ver televisión al mismo tiempo. Es imposible. Esta bicicleta es muy ruidosa. No puedo escuchar la televisión. Pero tienes que bajar de peso. Ya sé. ¿Qué tal si te presto mi bicicleta? Sí, y así podrás tomar aire fresco. Papá Cerdito se va a subir a la bicicleta de Peppa. Papi, estos son los pedales. Estos los frenos. Y esta es la campana. Sí, sí, gracias, Peppa. Ya lo sé. Adiós. Es muy fácil. Ponerse en forma es un trabajo difícil. Ahora puedo hacer ejercicio sin usar los pedales. Papá Cerdito va muy rápido. Tal vez deba ir más lento. Los frenos no son muy resistentes. Papá Cerdito ha estado fuera por un largo rato. Papi, ¿en dónde podrá estar papá? No te preocupes, Peppa. Papá disfruta estar afuera durante mucho tiempo. Papi, ¿en dónde estabas? Bajé toda la colina, pero después tuve que empujar la bicicleta durante todo el camino. ¡Ay, pobre papá Cerdito! Bueno, al menos hice ejercicio. Sí, solo por hoy. ¿Qué significa eso? Tienes que hacer más ejercicio mañana. ¿Qué? Papi, para ponerte en forma, tienes que hacer ejercicio todos los días. Oh, no. No te preocupes, papi. Yo te voy a ayudar. Sí, sé que lo harás. Peppa y George juegan en su recámara con sus juguetes. George, vamos a jugar a las muñecas y dinosaurios. ¿Qué es eso? Parece que es un monstruo horrible. ¡Dinosaurio! ¡Es un dinosaurio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! Papá Cerdito está en la sala leyendo el periódico. Mamá Cerdita lee un libro. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Auxilio, auxilio! Peppa, George, ¿qué pasa? ¡Ah! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Auxilio! ¿Pero qué estará pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y vean todo este desorden en el suelo. Alguien puede caerse y lastimarse. Alguien ya se cayó y se lastimó. ¡Oh, amor! ¡Pobre papá! ¡Deprisa, niños! ¡Vamos a recoger todo esto! ¡Pero, mami! Estamos jugando a las muñecas y dinosaurios. Jugarán cuando esté todo recogido. ¡Pero George hizo el desorden! ¿Ah, en serio? ¿Entonces este es uno de los vestidos bonitos de George? ¡No! Tal vez algo de este desorden sea mío. Muy bien. Voy a ayudar a George a limpiar y Mamá Cerdita ayudará a Peppa. Podemos ver quién gana. Las niñas contra los niños. Muy buena idea. Veamos quién puede limpiar primero. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Ah! ¡Estamos ganando! ¡No, claro que no! ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Teddy! ¡Te he estado buscando! Rápido, Peppa. Pon a Teddy en el cesto de juguetes. ¡Ya está! ¡Ahora estos libros! ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dinosaurio! ¡Exacto! ¡Es un libro de dinosaurios! ¡Es el libro animado de George! Este es un tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Así es! ¡Este es un brontosaurio! ¡Brontosaurio! ¡Sí! Y este es un triceratops. ¡Triceratops! ¡Muy bien, George! ¡A George le fascina a los dinosaurios! ¡Papi, George! ¡Ya dejaron de limpiar! ¡Van a perder! ¡Oh, sí! ¡La competencia! ¡Vamos, George! ¡Guarda esto en el librero! ¡Papi, George! ¡Papi, eres muy lento cuando limpias! ¡Mamá y yo vamos a ganar! ¡No! ¡Nosotros vamos a ganar! ¡No! ¡No! ¡Nosotros ganamos! ¡Todos ganamos! ¡Miren qué ordenado quedó aquí! ¡Hurra! ¡Qué habitación tan ordenada! ¡Todos lo hicimos muy bien! ¡Mamá! Ya que la habitación está limpia, ¿podemos jugar a las muñecas y dinosaurios? ¡Sí! ¡Pueden seguir jugando, Peppa! ¡Yupi! ¿En dónde están mis muñecas? ¿Y el señor dinosaurio? ¡Aquí están! ¡Dinosaurio! ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡La habitación de nuevo está desordenada! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, por lo menos estuvo limpia por un rato. Peppa y George están en el patio de recreo con sus amigos. Candy Gata y Pedro Pony están en el pasamanos. ¡Meh! ¡Meow! Sucio Oveja, Danny Perro y Rebeca Liebre están en la resbaladilla. ¡Wii! ¡Meh! ¡Wii! ¡Sí! Peppa, juega en los columpios. ¡Mami! ¡Mami! ¡Empuja, por favor! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Quiero llegar muy alto! ¡Wii! ¡Wii! ¡Más alto, mami! ¡Wii! George quiere jugar en el columpio. ¡Ahora es tu turno, George! Sostente fuerte. ¡Quiero empujar a George! ¡Empújalo despacio, Peppa! ¡Sí, mami! ¡Sostente fuerte, George! ¡Wii! ¡Ay, no! Peppa empujó a George muy alto. A George no le gustan las alturas. Peppa, sabes que a George le dan miedo las alturas. Lo siento, George. ¡Vamos a jugar en el pasamanos! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Wii! ¡Wii! ¡Lo haces todo mal! Así se debe hacer para pasar. ¡Hacia atrás! ¡Listos! ¡Aquí voy! ¡Wii! ¡Véanme! ¡Vuelo como un pájaro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo salir! ¡Ah! Peppa se atoró en el neumático. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es gracioso! ¡Bueno, sí se ve un poco gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Gracias a todos! George, ¿quieres jugar en el pasamanos? El pasamanos es muy alto. A George no le gustan las alturas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, George. Vamos a la resbaladilla. ¡Sí, la resbaladilla! ¡Ja, ja, ja, ja! A Peppa le gusta la resbaladilla. A todos les gusta la resbaladilla. ¡Mami, papi, véanme! Estoy arriba, lista y aquí voy. ¡Uy! ¡Hurra! ¡Uy! ¡Miau! ¡Uy! 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 George quiere jugar en la resbaladilla. ¿Estás seguro, George? Es un poco alto. Está bien. Te ayudaré en las escaleras. ¡No! ¡Eso es muy alto para George! No te preocupes, George. Voy a bajar contigo. Papi, eres muy grande para la resbaladilla. Eso no es cierto, Peppa. No soy muy grande. ¡Hacia atrás! ¿Listos? ¡Y... ¡Aquí voy! ¡Oh! 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 Papá Cerdito quedó atorado. ¡Eso no es gracioso! Te ves muy gracioso, papi. Creo que sí es un poco gracioso. ¡Tenemos que ayudarte! ¡Eso no es gracioso! ¡Eso no es gracioso! ¡Oro! ¡Eso no es gracioso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Aye! ¡Jejeje! ¡Oh! Over guy! ¡Oh! ¡Oh! Quedo las alturas. Mamá cerdita y papá cerdito tienen una nueva foto de Peppa y George. Pongamos esta foto tan bonita en la pared. Déjamelo a mí. Soy el experto en hacer las cosas de la casa. ¿Seguro que lo puedes hacer? ¡Claro! Solo pongo un clavo en la pared y cuelgo la foto. Muy bien. Voy a visitar a los abuelos. Nos vemos más tarde. Y por favor, no hagas desorden. ¿Desorden? ¡Adiós! ¡Adiós! Papi, ¿te podemos ayudar a colgar la foto? Pueden ver. Para aprender a hacerlo bien. Primero necesito una cinta métrica. Y un lápiz. Ahí es donde voy a poner el clavo. No rompas la pared, papi. Ahora necesito un martillo y un clavo. Hacia atrás, niños, y observen a un papá trabajando. Papá cerdito va a poner el clavo en la pared. No rompas la pared, papi. ¡No lo haré, Peppa! Es sencillo. ¡Oh! No tenía que pasar esto. Papá cerdito rompió la pared. ¡Oh, papi! ¡Rompiste la pared! Solo es un golpecito. La foto lo ocultará. ¡Listo! Todavía puedo ver el golpe, papi. Sí. Voy a sacar el clavo y arreglar el golpe. No hagas desorden, papi. No lo haré, Peppa. ¡Ya va a salir! ¡Ay, papi! ¡Ya rompiste la pared! Papi, ¿crees que mamá lo note? Ah, sí. Creo que sí lo verá. ¡Rápido, George! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Papi, podemos verte! Papá cerdito tiene que arreglar la pared antes de que mamá cerdita llegue. ¿Ladrillo, por favor? Primero, papá cerdito pone los ladrillos. ¡Listo! Después, papá cerdito pone yeso a los ladrillos. ¡Es tan fácil! Ahora, papá cerdito, pinta la pared. ¡Listo! ¡Como nueva! ¡La pared quedó lista! ¡Hurra! Pero vean todo el desorden que han hecho. Por todos los cerdos. Es mejor que limpiemos antes de que mamá regrese. Primero, papá cerdito ducha a Peppa y a George. Después, Peppa tira el suelo. Y papá cerdito recoge la herramienta. ¡Mami! Mamá cerdita llega a casa. ¡Mami! ¡Mami está aquí! ¡Rápido! Hagan como que nada pasó. ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Qué han estado haciendo? Oh, nada. Sí, veo que no han hecho nada. Pensé que iban a poner la foto. Con todo el desorden, papá cerdito olvidó poner la foto. Oh. Bueno, no soy experta, pero creo que será muy fácil. ¡Listo! Sí, se ve muy fácil. Pero cuando lo hiciste tú, papi, se veía muy difícil. Shhh, Peppa, no le digas a nadie. Le habán a la playa. A Peppa y a George les fascina ir a la playa. Traemos muchas cosas. Tengan cuidado de no olvidar nada cuando nos vayamos. Sombrilla, bolsa de playa, toallas, cubetas, palas y también un balón. Bueno, antes de que empiecen a jugar, necesitan un poco de bloqueador. Hace mucho calor y Peppa y George tienen que ponerse crema para el sol. Vamos a jugar con este balón. Parece que sí sirve. ¡Qué bonito balón! George, lanza el balón y yo lo atrapo. George, atrápalo. ¡Cielos! George es muy pequeño para atrapar el balón. Ya no llores, George. ¿Quieren tú y Peppa nadar un rato? Sí, por favor, papi. Les voy a poner sus inflables. ¡Ya están! Te ves muy bien con tus inflables, George. Me toca, es mi turno. ¡Listo! Ahora podemos jugar en el agua. ¡Hurra! ¿Está fiel agua? Está tibia y rica. ¡Tú empezaste, papá cerdito! Tal vez ya fue mucho salpicar. ¡Sí! Papi, me gusta estar en la playa. A Peppa y a George les fascina estar en la playa. A todos les fascina la playa. Peppa, George, ¿les gustaría llenar sus cubetas con arena? Sí, ya vamos, mami. ¡Papi, papi! ¿Te podemos enterrar en la arena? Ah, bueno... ¡Di que sí, papi! Ay, está bien. ¡Yupi! Peppa y George entierran a papá cerdito en la arena. ¡Hasta ahí! ¡Listo! Ahora no podrá salir. Se me está carentando la cabeza. ¿Me puedes dar mi sombrero? Bueno, si lo pides, por favor. Por favor, ¿me puedes dar mi sombrero? Sí, con gusto, papi. ¡Qué bien! Creo que voy a dormir un poco. George, hagamos castillos de arena. Peppa y George hacen castillos de arena. Ahora ponemos arena en las cubetas, así. Volteamos las cubetas y luego las empujamos. Después las levantamos y está listo. Un castillo de arena. ¡Y listo! Otro castillo de arena. Peppa, George, hora de ir a casa. No vayan a olvidar nada. Vamos a ver si no olvidamos algo. Toallas, bolsa de playa, sombrilla y también el balón. Eso es todo. Estoy segura de que se nos olvida algo. ¡Claro! Se nos olvidaba el sombrero. ¡Papi! ¡Olvidamos a papi! ¡Oh, sí! Olvidábamos a papá cerdito. ¿Qué? ¡Papi! ¡Casi te dejamos! ¿Y George se acordó de ti? Bueno, me da gusto de que George se acordara de mí. Peppa está jugando con su casa de muñecas. George también juega. Peppa hace la fiesta del té para la familia de muñecas. Bien, George. Soy la mamá y el papá. Tú puedes ser los niños. Niños, es la hora del té. Así que lávense las manos. George pone las muñecas en la cama. Buenas noches. George, ¿por qué pones a los niños en la cama? Si tienen su fiesta del té. A George le agrada poner a las muñecas en la cama. Niños, bajen ahora mismo o no van a comer pastel. George, no escucha. Está ocupado acostando a las muñecas en la cama. George, si quieres jugar con la casa de mis muñecas, tienes que ayudar en la fiesta del té. Ten, George. Puedes llenar la tetera con agua. Niños, bajen ahora mismo. Ya vamos, ya vamos. George va a llenar la tetera con agua. George encuentra una araña en el lavabo. George quiere que la araña sea su amiga. A George le agrada la araña. A la araña le agrada a George. A Peppa le fascina jugar a las fiestas del té. ¿En dónde están los panecillos, papá? Todavía teníamos ayer. Oh, lo siento. Creo que me los comí todos. Jo, jo, jo. Papá glotón. George, pon la araña en la cama. Buenas noches. George, ¿qué estás haciendo? Tienes que ayudarme con la fiesta del té. ¡Auxilio, auxilio! Papá, hay una araña en mi habitación. No te preocupes, Peppa. Por favor, papi, sácala. ¡No te pongas así! Hola, George. ¿Has visto a la araña? ¡Me da miedo! Por favor, sácala. No tienes por qué asustarte, Peppa. Las arañas son muy, muy pequeñas y no te pueden lastimar. Pero no te preocupes. Que papá la sacará de la habitación. ¡Wow! Está un poco grande. Le diré a mamá cerdita. ¡Mamá cerdita! Hola, señora araña. Peppa siente un poco más de confianza. Le gusta estar en la casa de muñecas. Hola, niños. Escuché que encontraron una araña. La llevaré afuera para que puedan seguir jugando. Mami, ahora se llama señora araña. El señor araña está muy grande. A Peppa y a George les agrada la araña. Buenas noches. George pone a la araña en la cama. No, George. Él quiere un poco de té. No quiere estar en la cama. Dígame, ¿tiene hambre, señora araña? ¿Quiere un poco de pastel? A Peppa ya no le da miedo la araña. Mami, papi, tomen asiento. Ahora todos vamos a tomar el té con el señor araña. ¿Quién quiere té? Yo, por favor. Yo, por favor. Delicioso. A Peppa le gusta jugar a la fiesta del té. Aquí tiene, señor araña. ¿Qué dice? ¿Quiere decirle hola a mi papi? Hola, Peppa, cerdito. Espera, Peppa. Deja que el señor araña beba su té. ¿No te asusta o sí, papi? No, claro que no. No la acerques. A Peppa le agrada el señor araña. A todos les gusta el señor araña.